Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Por la jornada 6 del grupo G por la Champions League el Barcelona se enfrentará a Juventus. Este partido está marcado en el reencuentro entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que se volverán a encontrar luego de más de dos años tras la salida del astro portugués del Real Madrid. Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentaron por última vez el 6 de mayo del 2018 con el empate 2 a 2 entre Barcelona y el Real Madrid por la Liga Santander. Ojo que ambos equipos ya están clasificados a la siguiente fase de la Champions League. El equipo de Messi viene de sumar una nueva derrota en la Liga de España esta vez perdió ante Cádiz por 2 a 1. Mientras el equipo de Cristiano Ronaldo viene de ganar en la Serie A a Torino por 2 a 1. Cabe resaltar que este duelo también definirá quién será el primero de su grupo. Este partido está programado para el día miércoles 8 de diciembre en el estadio Camp Nou a las 9 de la noche hora de España. Por otro lado Jackson Martínez se retira del fútbol profesional. El delantero colombiano ha jugado más de 300 partidos como profesional y militó en varios clubes importantes. Tuvo un destacado paso por el Porto, equipo en donde estuvo 3 años. Debido a su gran olfato de gol fue traspasado al Atlético de Madrid. También vistió los colores de su selección jugando su último partido aquel 12 de noviembre del 2015 en las eliminatorias a Rusia 2018. Aquel duelo en el que Colombia empató de visita con Chile a un gol. En otras noticias Alianz Universidad fichó a Jair Córdoba. El delantero nacional fue anunciado como refuerzo para la temporada 2021. Las campañas más exitosas de Córdoba fueron entre el 2017 y 2018 con Alianza Atlético de Suyana. Logrando 24 goles mientras que en el 2019 con Juan Aurich marcó solo 10 goles. Bueno, si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.